En este momento en que vamos a realizar el lanzamiento de un nuevo espacio que llegará a la casa, llegará a la familia, llegará a los lectores y que lo promueve el espacio principal, el debate, dedicado a la literatura para interactuar con los escritores, con los promotores, con los diseñadores. ¡Suscríbete al canal!